No sé si ya funciona. Bueno, yo soy Óscar Rollina Costilla-Legaz, estudiante de Biología en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Y bueno, yo también soy representante de estudiantes y vocal de la Unidad de Diversidad. Entonces, pues nada, estoy muy contenta de estar aquí y poder tener esta charla con todos vosotros. Yo soy Jorge García Castanedo, soy estudiante del doble grado de ADE con Ingeniería y Servicios y vengo en representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muchísimas gracias por invitarme a esta sesión. La verdad es que soy un apasionado de todo lo que está relacionado con el mundo de la innovación. Y por otro lado, desde que entré en esta universidad he salido enamorado de ella. Así que me encanta poder devolver parte de eso que he recogido y muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Buenas, yo soy Irene Pérez Santiago, soy la subdelegada de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática. Y desde que entré en la universidad me empecé a meter en representación estudiantil o como yo lo llamo pequeños líos. Ahora he escalado un poco más a la representación nacional de informática en su sectorial correspondiente. Así que a ver si también puedo traer buenas ideas que ayuden a esto. Yo me presento, soy Sebastián Mallorquín, el subdelegado del campus de la ETSIT, o más conocido como el Chico de los Cafés. Y aquí estoy para acompañar a mis grandísimos delegados y subdelegados para intentar ayudar un poquito a los profesores a que entendamos entre todos cómo podemos mejorar ese entorno en el aula. Mi nombre es Alba Calzado García, soy la delegada de titulación de Periodismo y la delegada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Además de Claustral, consejera de estudiantes y otra serie de cargos dentro de la universidad. Y espero que de esta jornada pueda salir un aprendizaje enriquecedor para todos y para todas. Yo soy Kevin Hernández, soy delegado de titulación de Psicología y delegado de la correspondiente facultad, Facultad de Ciencias de la Salud. También estoy metido en el mundo de la representación, tengo otros cargos pero ya ni siquiera recuerdo cuáles son. Y bueno, estoy encantado de aportar algo en esta reunión de hoy. Muchísimas gracias chicos. Vamos a ir comenzando un poquito con la charla. Y es que lo primero que se viene a la mente cuando hablamos de motivación es cómo podemos motivar. Y esto es un campo extensamente amplio porque hay técnicas, hay metodologías. Sin embargo, también hay algo que es muy importante y es cómo se siente el alumno. Y nosotros que somos alumnos, quiero empezar por ahí. Por cómo nos sentimos nosotros. ¿Qué creéis que sentís vosotros para que cuando el profesor pueda hablar con vosotros pueda motivaros? Por ejemplo, cuando aplican ciertas técnicas, ¿cuáles son esas técnicas que os han aplicado a vosotros o esas metodologías que más os han motivado? ¿Alguien tiene algo con lo que empezar? Bueno, pues en mi caso, al ser una carrera la que estudio experimental, al fin y al cabo lo que más nos apetece a los estudiantes de ciencias experimentales es el laboratorio, es el trastear los conocimientos que hemos ido aprendiendo, los pongamos en práctica en las sesiones de prácticas de campo, salidas, en seminarios también en los que se hace una especie de workshop en los que se intenta dar respuesta a algunos problemas que plantean los profesores. Y, bueno, es que se ponga un poco en valor todo ese conocimiento teórico en unas sesiones prácticas. Lo que son ya las sesiones presenciales de clases magistrales, es cierto que, bueno, yo no soy muy partidario de esa modalidad de docencia. Y yo creo que, bueno, que las prácticas que se ponen de innovación en las que un profesor suelta de alguna manera su temario en formatos PowerPoint y demás, no creo que sean muy atractivas. Y la innovación docente que más ha funcionado, yo he visto que es más hacia la parte práctica, hacia la aplicación de esos conocimientos teóricos en la práctica. Lo que son las clases, a pesar de que hemos recibido varios intentos, ninguna de ellas ha llegado, yo creo, a captar nuestra atención al completo. Porque creo que, bueno, que ese modelo, ya te digo, está cada vez más… que debe ir desapareciendo más de nuestra docencia. No sé cómo lo veis vosotros. Quería aprovechar justamente ese punto y es que ha sacado algo muy relevante, es el apartado de lo práctico frente a lo teórico. Y es que también aquí considero súper relevante cómo la diferencia entre varios grados, que estamos aquí entre varios campus, puede afectar a si deberíamos dar la asignatura de una manera muy práctica o muy teórica. Creo que todos estaremos de acuerdo en que una asignatura como matemáticas es muy difícil hacer la práctica, sobre todo porque intentar la gamificación de este tipo de apartados, como podría ser hacer un videojuego con matemáticas, no siempre suele ser tan sencillo como podría ser con otra asignatura. Sin embargo, por ejemplo, quería preguntaros a vosotros cómo consideráis en vuestro grado si podéis aplicar más lo práctico o lo teórico. Vale, aquí tengo que hacer distinción entre las dos partes que he estudiado, la primera ADE y la segunda Ingeniería de Servicios. La Ingeniería de Servicios es un grado muy enfocado a la practicidad. Todos los conocimientos que se han dado en ese grado han sido llevados posteriormente con una práctica en la que teníamos que identificar un problema que hay en el que existe en la sociedad y mediante una serie de herramientas y metodologías de emprendimiento y de innovación teníamos que terminar creando una solución y por detrás, con tecnología, crear un negocio. Este tipo de prácticas nos permitían siempre tener esa parte de emoción que no nos permitía tener en clase porque queramos que no dar clase o estar atendiendo en clase termina siendo aburrido. Sin embargo, este tipo de prácticas en las que los estudiantes nos involucramos más vemos que tienen un fin y pues estamos ayudando, queramos que no, a la sociedad al final termina en que nosotros mismos aprendemos mucho más con este tipo de prácticas. Como buen punto, justamente voy a aprovechar para diferenciarlo con mi buenísima compañera, Irene, aprovechando que ella está en una de las carreras que a veces se puede considerar como más prácticas o al menos incluso en comparación con otros ámbitos que podrían ser más temas de informática, temas de… o bueno, cualquier tema práctico. Por raro que parezca, sí, informática es una de las carreras que más práctica lleva pero es muy importante que no nos olvidemos que informática tiene una gran parte teórica porque es la que construye principalmente nuestra base. Nosotros, cuando entramos en la carrera, nuestro primer año, por raro que parezca, no programamos directamente ese primer año, sino que ese primer año tenemos nuestras bases matemáticas, nuestra base de la lógica, también una parte de base de ética que nos hace falta para poder continuar y para nosotros, o por lo menos hemos tenido la suerte de que esos primeros años nos los han mezclado y nos los han enfocado bastante bien, que nos han mezclado esa parte teórica con esa parte práctica, uniéndolo de tal manera que no se hiciera tan pesada. Entonces, yo sé que a todos nos gusta mucho ir directamente a lo práctico, que como estudiantes nos gusta ver la practicidad, la utilidad de lo que estamos haciendo, pero es cierto que en ciertos momentos, por mucho que nos cueste aceptarlo, no es posible llevarlo a la práctica porque lo necesitamos de esa manera teórica. Si se pueden implementar metodologías que lo hacen más llevadero, nos lo enfocan de otra manera, que vemos la práctica dentro de la teoría y yo creo que eso es una manera bastante buena de verlo para aquellas carreras que su contenido es básicamente teórico más que práctico. Claro, muchas veces queremos empezar a correr y empezar ya a hacer grandes prácticas, pero sin apartados teóricos, lo que va a sentir el alumno es pura desesperación porque siente que está perdido y creo que la mayoría de profesores se ha dado cuenta de que cuando el alumno está perdido, el que acaba pagándolo es el profesor. Entonces, tenemos que primero siempre tener ese fundamento teórico y ya vamos a ir viendo cómo podemos hacerlo poco a poco más práctico. Sin embargo, Alba, que te he visto apuntando notitas, creo que tienes un punto interesante sobre ello. Yo lo primero que quiero decir es que las generalizaciones en general, valga la redundancia y valga la contradicción, son incorrectas. Y también en el caso de la motivación en el aula y del aprendizaje en general. Al final, tenemos que ser conscientes como profesores de que estáis trabajando con una clase concreta, con un grupo concreto de alumnos que esperan de vuestras asignaturas una determinada serie de cosas. ¿Y cómo podéis saberlo? Pues muy sencillo, preguntando y escuchando la respuesta. Y con esas respuestas se puede trabajar en enfocar la asignatura de forma más específica para lo que esperan los estudiantes de vosotros. Y pondré un ejemplo, ya que estamos poniendo ejemplos de nuestras carreras, si sucede con bastante frecuencia en periodismo, que hay grupos que, por ejemplo, tienen un interés desmedido o porcentualmente muy alto en un tema en concreto, ya sea el periodismo deportivo, el periodismo de moda, el periodismo político, etc. Al profesor no le cuesta nada preguntarlo, enterarse de los intereses de sus alumnos y enfocar las actividades prácticas desde ese punto de vista o con ciertos casos prácticos que tengan que ver con esos intereses. Y los resultados se notan porque se consigue enganchar en la explicación de los contenidos a sectores de la clase que quizás estarían totalmente desconectados, si no fuera porque se sienten verdaderamente apelados por temas que realmente les interesan. E insisto, ¿cómo saber qué les interesa? ¿Cómo saber qué nos motiva a aprender en el aula? Pues preguntádnoslo, que normalmente estaremos encantados de responder y podréis trabajar exactamente con lo que motiva al grupo con el que estáis trabajando, que al final es el objetivo, ¿no? Que para todos el transcurso concreto de la asignatura y la vida en el aula sea más cómoda. Creo que ya me he dado cuenta porque estabas tomando notas. Así que voy a aprovechar para, después de ese gran punto, preguntarle a Kevin para que él también nos explique un poco, como hemos hecho todos, y nos dé su gran punto de opinión. Bueno, yo entiendo las perspectivas de mis compañeros y siendo estudiante de psicología creo que la práctica es también fundamental en nuestro área de conocimiento porque, bueno, tenemos que adquirir una serie de habilidades y tenemos que trabajar con personas y esto, bueno, requiere cierta delicadeza. Pero creo que las asignaturas, la parte teórica, son muy importantes para contextualizar lo que luego vamos a poner en práctica. Y, bueno, hablaban a lo largo de esta semana de que era muy difícil crear leyes universales para la motivación porque había asignaturas muy técnicas y porque no todas las asignaturas daban el mismo, tenían la misma flexibilidad para motivar a los alumnos. Creo que es cierto en cierta medida, pero también es cierto que siempre hay un margen de mejora. Quiero decir, aunque la asignatura sea excesivamente técnica, y con esto creo que voy un poco a la par que mi compañera Alba, las habilidades del profesor a la hora de impartir esa sesión magistral, aunque te esté contando un montón de datos que a lo mejor se te van a olvidar a los cinco minutos, si ese profesor muestra entusiasmo, si ese profesor es cercano, si ese profesor pregunta y no se impone como una figura de autoridad, aunque realmente lo sea, porque es quien nos está formando y estamos agradecidos de ello, pero si no supone como una figura de autoridad, una figura como muy rígida, que tiene que darnos toda esta serie de datos y tiene que ceñirse a la guía docente, que, bueno, que esto es otro punto que se podría tratar, lo constreñidas que son las guías docentes, pero creo que ahí sí que hay cierta movilidad, cierto margen de flexibilidad en cómo el profesor, la actitud del profesor, aunque también sea importante la actitud nuestra, o sea, es que esto nos lleva a muchos puntos, pero aunque sean importantes tanto la actitud del profesor como la del alumno, para motivar creo que es muy importante también la del profesor, aunque la asignatura sea puramente técnica o teórica y tengas que dar muchos datos y aprenderte un montón de fórmulas, pero para motivar en esas asignaturas creo que es importante este punto. Voy a aprovechar este punto que ha soltado Kevin, que es esa relación entre la metodología o el objetivo de una asignatura y el propio profesor y cómo va a explicar esta asignatura. Y es que creo que es tremendamente importante tener en cuenta que cómo explica y cómo va a seguir la metodología este profesor va a influir gravemente en cómo el estudiante va a aprender. Es que todos hemos tenido ese profesor que daba una asignatura que no nos gustaba tanto, sin embargo, por alguna razón hemos acabado conectando mucho y haciendo que esos conocimientos se quedasen muy bien grabados dentro de nuestra cabeza. Y por consiguiente también tenemos aquel profesor que no consiguió conectar con nosotros y por lo tanto nos dificultó bastante el hecho de poder abstraer esos conocimientos y llevarlos hacia nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto podemos tener en cuenta que el profesor debería tener esa actitud proactiva? Porque también hay un tema bastante importante que es el propio alumno, cómo reacciona. Voy a aprovechar para sacar el tema de que el alumno a veces no reacciona como estamos esperando. Porque a veces lo hacemos muy bien, nos esforzamos muchísimo, intentamos aplicar nuevas metodologías, pero no parece que el estudiante esté siguiendo esa metodología o esté satisfecho y lo que acaba pasando es que acaba no viniendo a clase. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Voy a aprovechar este punto y voy a retomarte un poco la palabra, a ver si me das alguna idea interesante. Vale, muchas gracias. Pues, bueno, yo creo que para captar al estudiante y entender por qué estamos un poco descolgados últimamente o parece que es de las últimas generaciones, tal como nos lo transmiten, porque yo no estaba ahí para verlo, yo creo que se ha producido un cambio en el modelo de dar clase y en la propia comunidad universitaria. Hemos pasado, o al menos se me da la sensación de que hemos pasado de lo que es la universidad como la academia a la universidad como una continuación para la formación profesional. Entonces, como estudiantes, la motivación de venir aquí ya no es quiero obtener un conocimiento porque me interesa este aspecto y quiero enriquecerme y quiero aprender porque aprender es un placer. No, es que tengo que ir a una universidad porque me lo piden, para que me contraten y es algo puramente curricular y que necesito. Entonces, nuestra motivación también viene un poco, yo creo, más cambiado de esas generaciones que, bueno, que parece que venían a la universidad pues para formarse por el amor al arte a un, bueno, yo es que no me queda otra que ir a la universidad, es que es ir a la universidad o hacer la formación profesional de otra cosa que me gustará un poco menos. Incluso las formaciones profesionales cada vez que están sacando sus títulos universitarios. Entonces, yo creo que hay que comprender que la universidad está sufriendo unos cambios y que cada vez menos academia o al menos la percepción que yo tengo y en mi círculo de estudiantes con los que me relaciono tenemos de que ya esto no está siendo la academia sino que está siendo este centro de formación profesional. Entonces, ¿dónde está nuestra motivación? Es cierto que también hay muchos estudiantes pues que sí, que les interesa esto, pues por unos, o sea, a todos nos interesa nuestra carrera porque nos gusta nuestra carrera, pero vamos, que no, que la motivación principal es esa, es una motivación puramente laboral. Entonces, bueno, yo creo que para captarnos a ir al aula, que luego ese es otro punto que habíamos tratado, es, vale, sabiendo que ahora estamos, que necesitamos este título porque no nos queda otra, pues a lo mejor las metodologías docentes no deberían ir tanto hacia la investigación o la formación en posgrado para hacer un doctorado y demás, sino en qué cosas necesito pues para ejecutar mi trabajo cuando me vayan a contratar. Al menos en mi caso o en el de la carrera que conozco, todo está muy enfocado hacia la investigación, hacia el doctorado, hacia demás, pero siendo realistas prácticamente nadie de mi carrera va a hacer un doctorado y la formación que estamos recibiendo está muy direccionada hacia algo que parece que lo estamos haciendo por amor al arte y que no tiene ninguna finalidad. Entonces, yo creo que habría que hacer ese cambio de chip y decidir si la gente que accede a la universidad es porque van a formar parte de la academia o si es que la academia pues se va a quedar reservada ya al posgrado. No sé, yo creo que es mi punto de vista. Un tema ciertamente peliagudo, sacar el amor al arte para aquellos estudiantes que de verdad quieren tomarse las asignaturas por ese cariño que le tienen al aprendizaje frente a aquellos que simplemente vienen a darle un objetivo muy práctico y poder seguir adelante con sus vidas. ¿Qué es lo que quiere la gente? Bueno, para esto necesitamos al menos dos opiniones. Así que, Jorge, te voy a sacar un poquito de tema de conversación. A esta respuesta, para esta pregunta, no considero tener una opinión formada. Así que prefiriría para otra pregunta. ¿Sabes quién sí que va a tener una muy buena pregunta? O sea, una muy buena respuesta, que he visto yo que tiene muy buenas notas, le he cotillado. Vale, como un estudiante que yo me considero que, aunque estoy en tercera carrera, entré relativamente hace poco, yo todavía siento que hace poco estaba en el instituto y estaba tomando la decisión de qué quiero hacer. Yo que viví pandemia COVID con qué va a pasar, estaba en segundo de bachillato, yo viví la pandemia COVID de no sé qué va a pasar en junio, no sé qué va a pasar con la EBAO, no sé cómo va a continuar esto. Yo, que además he hablado con muchos compañeros, lo vivimos como en un momento de… Ahora mismo no sabemos si queremos estudiar porque nos sigue gustando estudiar, porque nos gusta ese ápice de curiosidad, ese ápice de investigación o porque ahora mismo es una necesidad que la sociedad nos está planteando. Cuando pasó el tema del COVID se ha generado una crisis importante y a nosotros lo que se nos enseñó, por así decirlo, fue que sin unos estudios superiores no íbamos a llegar más lejos aún, que nos íbamos a quedar ahí. Mucha gente, muchos amigos míos entraron en la universidad, por eso que ha comentado Oscar, los motivos laborales. Si no tuviera ese peso, a lo mejor hubieran hecho otra cosa completamente distinta o incluso hubiesen elegido una carrera completamente distinta. Muchas veces ya no se elige la carrera porque te gusta, sino porque es lo que te va a dar de comer en un futuro. Y eso es triste porque yo creo que de mis amigos fui de las pocas que entro porque sigo teniendo esa curiosidad, esas ganas de aprender un poco más, que sí me importa la parte del futuro, la parte de los motivos laborales, como creo que nos importa a todos, pero no fue uno de los motivos determinantes. Entonces, vienen los estudiantes a clase porque en algunas asignaturas se lo requieren ir a clase, porque su asistencia es obligatoria y porque a lo mejor sin ir a clase no pueden conseguir el famoso mantra que nos repetimos nosotros en época de exámenes, un cinco son seis créditos. Y eso, la verdad, es que se nos obliguen ciertas cosas, que tal, intercede mucho. Y contestando a lo que hemos hablado antes de por qué los alumnos no se motivan, aunque nosotros, aunque los profesores estén motivados y apliquéis metodologías bastante interesantes, es porque la motivación que llevan no es estudiar, sino es pasar la asignatura y poder sacarse la carrera, que creo que a lo mejor ha sido este cambio generacional que ha venido ahora y que aún no habéis visto o no se llega a comprender del todo, que ya no se viene a la academia, sino que se entiende la universidad como una fábrica que va a sacar gente perfectamente formada, una tras otra, una tras otra, una tras otra, no como ese mundo de conocimiento que se entendía antes. Claro, la cada vez más mecanización de los conocimientos afecta muchísimo al alumnado. Así que iba a aprovechar para tomar un punto aquí personal y es hablar con vosotros, profesores, ahora que me estáis escuchando, y deciros que aquellos que veáis que tenéis alumnos que de verdad conservan ese amor por el arte, que no han perdido esa esencia que tenían antes de entrar a la universidad, por favor, cuidarlos, darles ese conocimiento que ellos están pidiendo, porque aunque muchas veces parezca esto peliagudo, en verdad hay muchísimos chicos, si vosotros lo notáis, bueno, chicos, chicas, no vamos, que de verdad están buscando ese conocimiento, así que por favor no los dejéis marchar. Una vez habiendo dicho esto, así que voy a pasar un poquito el punto hacia mi derecha, estoy bastante de acuerdo con mis compañeros, con Irene y con Óscar, estoy de acuerdo en que la concepción general del alumnado acerca del propósito de la universidad es de trámite, digamos, hacia la vida laboral profesional, pero me quiero plantear primero de quién es la culpa de eso, si de los alumnos, si de los mensajes que reciben los alumnos, si del planteamiento de las asignaturas, si de los itinerarios formativos de las universidades, si de cómo los profesores tratan el conocimiento que imparten, si de todos un poco, y entonces, si es de todos, como creo que es, tendríamos que revisar hasta qué punto somos nosotros mismos responsables de ello. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación se orienta el aprendizaje mayoritariamente hacia la aplicación práctica de técnicas, instrumentos, aplicaciones, etcétera, de cara a que sean útiles en el futuro laboral, y eso evidentemente está conduciendo el aprendizaje en un sentido muy concreto, que es el de adaptación al mercado de trabajo. Y nos tenemos que plantear también en relación con esto si queremos que sea así, porque no es un objetivo per se ilegítimo. Si no nos importa que la universidad sea una fábrica de trabajadores, pues no pasa nada, pero tenemos que plantearnos si eso es lo que queremos o si queremos que sea la idea académica de la que hablaban Irene y Óscar antes. Y en mi opinión personal, y esto ya hablo sin representar a nadie, creo que se debe revalorizar el conocimiento, y citando textualmente a Óscar, aprender es un placer, y creo que se puede y se debe intentar volver a transmitir esa idea, pero insisto que esto sí que solo es mi opinión personal. Y en cuanto a mantener la motivación y la concentración en el aula, cuando el profesor está motivado y aún así pierde a los alumnos por el camino, pues también hay que pensar las condiciones vitales, laborales, socioeconómicas, personales, de los alumnos que van a nuestras clases, de los alumnos que aparecen en una clase un viernes a las 7 de la tarde, después de una jornada a lo mejor de 6 u 8 horas de clase, después de toda una semana. Y sabemos que las condiciones de los profesores tampoco son las idóneas y que no todos los días tenéis las mismas ganas de darnos la clase, como es lógico y normal, porque todos somos personas. Pero en ese sentido se puede buscar un entendimiento y una empatía, tanto de nosotros hacia vosotros como de vosotros hacia nosotros. Y no solo eso, sino que además en ese mismo día podemos tener a las 7 de la tarde un viernes un profesor muy motivado, pero también podemos haber tenido a las 5, 1, que pasa olímpicamente, permitidme la expresión, de todo este tema de buscar la motivación del alumnado. Y creo que también es responsabilidad del profesorado como colectivo revisarse un poco los unos a los otros y asegurarse de que todos trabajáis de manera conjunta en lo que al final yo creo que nos beneficia a todos, que es un mejor funcionamiento de las aulas para tener un alumnado más motivado. Entonces, yo creo que todos somos más o menos conscientes de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal y conocemos a gente que lo hace bien y que lo hace mal, pues aprendamos de los que lo hacen bien y les demos un toquecito de vez en cuando a los que hacen mal para que así, en conjunto, la experiencia universitaria sea mejor, porque yo creo que uno de los factores de la desmotivación también es el acumular malas experiencias. Entonces, si las reducimos en la medida de lo posible, pues yo creo que también sería muy positivo. Citas muy interesantes, estamos sacando hoy algunas citas hacia Óscar, otras hacia Alba y, de hecho, yo voy a sacar una última más y es que me ha encantado ese momento en el cual has dicho que sí que es verdad que hay muchos profesores que conservan ese puntito que nos anima al final del día, a las siete, cuando llegamos cansados, el profesor incluido, y voy a recalcar ese punto que es muchísimas gracias a aquellos que, de verdad, os esforzáis, aunque llegáis cansados, llegáis agotados por cualquier justificación y, aun así, dais una clase que a veces es simplemente espectacular. Pero para ser espectacular voy a esperar un punto de Kevin. Bueno, yo no sé si mi opinión en este aspecto será un poco más negativa que la de mis compañeros, aunque coincido en varios puntos, pero creo que para conseguir la asistencia a clase y la motivación esta de la que estamos hablando hay que tener en cuenta lo que comentaban, ¿no? el sistema en el que se está moviendo la persona. Es muy importante tener en cuenta que la nota, el interés curricular del que hablaban, está limitando mucho a las personas que asisten a clase y no solo a las personas que asisten a clase en calidad de estudiante, sino también a los profesores. O sea, es importante tener en cuenta el sistema que está envolviéndonos a todos. Hay alumnos que el primer día deciden no ir a clase porque simplemente necesitan obtener el grado para un fin posterior. Hay profesores que a lo mejor llegan a clase porque tienen que trabajar y conseguir dinero para vivir. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta y creo que ninguna estrategia de motivación va a solucionar factores de los sistemas en los que se mueve la persona y no solo de los sistemas, sino también factores de personalidad. O sea, hay personas que por mucho que tú diseñes una estrategia de motivación genial, a lo mejor tienes en una clase 70 alumnos y solo estás motivando a 15 porque no todas las personas son iguales y no todas las personas comparten los mismos rasgos de personalidad de los que estoy hablando. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta que a veces, aunque se intente y se intente, no se va a conseguir porque estamos hablando de que hay muchas personas en esta interacción que es una clase y no a todas les va a afectar de la misma manera la actitud del profesor ni a todos los profesores les va a afectar de la misma manera la actitud de los estudiantes. Luego, el ejemplo de Irene es muy bueno porque ella dice que sigue interesada en aprender y tal y ponía también de ejemplo que había gente que acudía a clase por eso, por el fin curricular. Aunque esto pueda resultar paradójico con lo que acabo de decir, yo recuerdo que el primer año de carrera esto ya es experiencia personal cuando conocí a todos mis compañeros estábamos todos muy ilusionados por la carrera aunque sabíamos que lo que queríamos era obtener un grado para poder desarrollar nuestra carrera profesional y tener un envejecimiento digno, ¿no? Estábamos ilusionados por lo que íbamos a vivir en el grado. Nos tocó una pandemia entonces este ejemplo, el mío personal igual está un poco sesgado porque eso afectó bastante y yo entré en primero y en febrero, en marzo ya nos mandaron a casa y hasta tercero ya no volvió a la normalidad por así decirlo, ¿no? Entonces esto afectó bastante a la dinámica y a la motivación de las personas pero yo creo que la gente que entra en primero entra con ilusión y ganas no todo el mundo me remito a lo que acabo de decir de factores sociales, factores de personas y tal pero la gente entra con ilusión porque son cuatro años que aunque sean cuatro años en los que vas a tener que en los que vas a tener que sufrir mal dicho porque no se me ocurra otra expresión pero son cuatro años en los que vas a tener que esforzarte para conseguir algo no quieres pasar esos cuatro años malamente, ¿no? Entonces yo creo que la gente en primero viene con mucha ilusión y es muy importante ese curso y ese primer momento en el que vienen para motivarles porque si hay una mala primera impresión luego ya es muy difícil volver a conectar con los alumnos Creo que al final hemos notado un poco que si bien es verdad que la carrera puede ser para algunos apasionante y para otros muy frustrante la mayoría de alumnos está pasando por una serie o acaba pasando por una serie de altibajos que hacen que la carrera sea ciertamente difícil emocionalmente y muchas veces práctica prácticamente hablando Entonces quería aprovechar para soltar a mis compañeros para que se animasen a alguno a responder y ubicar un poquito al profesor en cómo podemos de verdad motivar al alumno y que alguien comente alguna idea que de verdad piense que le ha ayudado a recuperar esa iniciativa esa motivación que tenía y que hizo que no perdiera tanto esa idea que tenía al principio antes de entrar a la carrera Así que voy a soltarlo al aire y a ver si alguien puede soltar Me gustaría aquí aportar un punto porque creo que uno de los parámetros más importantes a los que se pueden apuntar es la cocreación del estudiante con el profesor para dar la clase Este año he sido conocedor de una iniciativa que me ha encantado que está dando por Instagram un profesor de historia en la que está desarrollando una cuenta de Instagram junto a sus estudiantes que cada tema que avanzan en historia crean un cartel sobre ese tema Está quedando un mural muy interesante en Instagram que se está compartiendo y se está difundiendo poco a poco entre todos los estudiantes que está ayudando a que ese engagement que existe dentro de la clase vaya aumentando semana a semana porque no solo tengo que llegar al nivel de mis compañeros que han hecho un cartel la semana pasada y que es precioso sinceramente sino que además tengo que superarme y tengo que acercarme más al profesor donde el profesor además se acercará a mí para poder ayudarme a entender mucho mejor cómo funcionó ese periodo histórico Creo que ahí está el punto el valor en la cocreación en que el estudiante y el profesor el docente sean capaces de crear un buen ecosistema en ese aula para poder desarrollar bien una clase al final no tenemos que olvidar que somos un grupo de personas la gente que entra en la universidad normalmente tenemos 18 años y tenemos que elegir una carrera que no sabemos qué queremos estudiar no sabemos qué queremos hacer ni con nuestra vida porque tenemos 18 años entonces muchísima gente ha entrado en una carrera que no sabe ni para qué sirve ni si le va a servir en el futuro ni si le va a gustar entonces tampoco creo que un docente se va a venir abajo se va a desmotivar porque la gente deje de ir a clase creo que lo que debe hacer es intentar apuntar ese 30 o 40% de gente que sí que realmente está motivada y poder ayudarles y poder generar esa cocreación con ellos para poder llevar adelante más ese aula bueno yo con este tema quiero también hacer una aportación bueno yo quiero antes de empezar voy a diferenciar lo que son las clases de las prácticas de laboratorio y demás las prácticas de laboratorio y salidas de campo yo creo que bueno ya vamos suficientemente motivados al menos en los estudiantes de mi sector vamos lo que yo he percibido es eso ahora el problema de la motivación dentro de las clases las clases magistrales bueno no creo que se pueda cambiar como tal la motivación de un estudiante o sea es cierto que hay técnicas para hacer que esté más pendiente o bueno captar su atención y demás pero tampoco creo que se deba caer en el complejo del salvador de que el estudiante no sabe que esto de que tiene que sentirse motivado para aprender estos conocimientos yo creo que las clases magistrales no van en su formato a llegar a ser tampoco lo más atractivo para un estudiante ni vamos a sentirnos muy motivados por mucho que el profesor nos lo cuente en formato TikTok yo creo que los contenidos teóricos tal vez deberían pasar a enseñarse con otras tecnologías pues con los formatos de píldoras de aula virtual o demás de forma autónoma y no dedicarle tanto tiempo a venir a las clases a estar escuchando a los profesores decirnos una información que la puedes consultar a través de módulos que estén explicados en un formato en digital y demás hablábamos también de que es que muchas veces las clases nos pillan a las 7 de la tarde claro es que si todo lo tenemos que hacer presencial es que entonces ya el por qué estamos aquí pierde totalmente el sentido si algo que se soluciona si algo que pueda aprender leyéndome un texto me obliga a venir a clase y algo que necesito unas prácticas para aprenderlo también tengo que venir a clase entonces el sentido de venir a clase ¿cuál es? entonces yo plantearía un cambio en la forma de dar docencia diría que tal vez no deberíamos continuar con este sistema en el que el estudiante se pasa aquí las 12 horas de día que tenemos bueno ahora anochece muy pronto así que las pocas horas de día y otras tantas de noche y hacer presencial las sesiones que realmente sea necesaria que se desarrollen en ese formato y bueno y con eso yo creo que ya vendríamos motivados porque venimos con un sentido con una utilidad para hacer algo que realmente tiene una coherencia que se desarrolle de forma presencial y luego las clases que sí que sí se deben desarrollar de manera presencial en ese formato pues bueno hay seminarios hay workshops en los que sí que se puede crear conocimiento y si decidimos y si decidimos continuar en este ambiente académico pues precisamente ese yo creo que sería el formato que deberíamos alzar en las aulas un formato en el que al final el estudiante también construya y le dé cierta utilidad y cierto valor a los conocimientos teóricos que se les acaba de explicar por lo que estoy comentando que tenga sentido el que esté yo aquí de forma presencial que esto va a ser un centro de formación profesional pues bueno el sistema UNED yo creo que funciona muy bien y no tienen el problema de motivar a los estudiantes porque ya todo el mundo sabe a lo que va así que esa es mi opinión Antes de volver a lanzar un poquito el tema al aire quería aprovechar para hablar un poquito sobre el punto de la personalización de estos conocimientos hacia el estudiante y es que hay un cierto problema cuando intentas hacer que el alumno estudie por su lado o que adquiera sus conocimientos mediante apuntes mediante cualquier tipo de recurso que tengamos disponible y es la despersonalización y es que aunque no lo hayamos elegido somos humanos y biológicamente nos cuesta bastante asocializarnos es decir alejarnos de aquellas cosas que son sociales y conceptuar las cosas sin ellas es decir cuando intentamos adquirir conocimientos sin un profesor delante ese hecho de no tener a nadie también afecta mucho por lo tanto hay un cierto dilema que yo entiendo que puede ser hasta qué punto puedo dejar al estudiante que aprenda por su lado cuando el estudiante necesita esa interacción humana ese sentimiento que se genera cuando estoy aprendiendo desde voy a impresionar al profesor hasta wow he conseguido aprender esto o qué frustración que me genera este problema que no soy capaz de resolver pero que al final siempre genera emociones que hacen que que el alumno pueda seguir hacia adelante y seguir avanzando porque muchas veces también pasa que cuando no tenemos estas emociones consecuencia de esa personalización del profesor pasa que el alumno simplemente no responde porque también todos hemos notado que cuando algo simplemente no nos interesa pues nos seguimos por muy importante que nuestra cabeza nos diga qué es entonces creo que ese es el punto el de personalizar muy bien el contenido que tiene la asignatura para que el alumno se sienta interesado en de verdad lo que está dando y ahora sí voy a volver a soltar un poquito el tema del aire de cuánto podemos bueno si queréis tocar otro tema pero de cuánto podríamos alejar o cómo podemos tomar este tipo de situaciones yo en esto que estábamos hablando de de la motivación de la personalización y todo lo que han hablado mis compañeros quería subrayar tres puntos que he apuntado y que me parecen muy importantes para conseguir esto el primero es el contenido de la asignatura es cierto que no todos los profesores tenéis asignaturas con las mismas características pero el contenido de la asignatura es una característica fundamental y hay veces que llegamos a clase el primer día y el profesor nos dice que bueno pues que el contenido está en la aula virtual que la asistencia a clase no es obligatoria que esto puede parecer que al alumno le motiva mucho porque es en plan no tenemos que venir a clase pero luego es lo que hablaban ellos que preparártelo por tu propia cuenta no es lo mismo y bueno el contenido de la asignatura aunque sea más árido o pueda dar más juego es muy importante que el profesor haga una labor de revisión de ese contenido pues para para personalizarlo o para corregir errores que haya podido cometer al impartir la asignatura en cursos anteriores para añadir cosas al fin y al cabo creo que también es labor del profesor esto otro punto muy importante que se relaciona con el anterior es la novedad creo que para motivar a los alumnos el factor de novedad es muy importante si a ti te han dado la asignatura el año pasado perdón si tú has dado la asignatura el año pasado de una manera y has añadido un factor de novedad que ves que ha funcionado lo añades al siguiente año ves que funciona por eso era importante esto de revisar el contenido porque si no el alumno se piensa que la vas a dar como en los años anteriores que va a ir a una página web a descargarse los apuntes y que los va a tener todos a mano y todo perfecto y llega al examen y tal no, la novedad es muy importante y cuando estás en una clase y te esperas algo de esa clase y tú lo que esperas es que el profesor se ponga delante de la pantalla se ponga a explicar o a leer el powerpoint dos horas y te vas a tu casa si tú llegas a esa clase y de repente pasa algo que no te esperas pues al menos vas a prestar atención o sea si el alumno asiste a clase penoso en cierta manera si el alumno asiste a clase ya tienes ahí una oportunidad vital porque hablábamos antes de los factores de personalidad y los factores que están afectando a las personas que asisten a clase ¿no? cómo se cómo la sociedad les afecta el sistema social en el que se mueve ¿no? las circunstancias vitales que cada persona tiene si el alumno asiste a clase tienes una oportunidad muy buena para conseguir que vuelva a asistir al día siguiente y el factor de novedad creo que ayuda mucho a esto y otra cosa importante creo que es lo que estaba hablando de personalizar pero el compañero hablaba de personalizar el contenido además de personalizar el contenido creo que es muy importante personalizar la interacción porque si tú ves a tus alumnos si tú haces que tus alumnos te vean no solo como un profesor sino como a una persona a la que pueden recurrir para resolver dudas no solo de una asignatura sino para resolver dudas vitales o oye ¿qué puedo hacer cuando acabe la carrera? oye ¿qué me aconsejas en esto? oye que no sé un trato más cercano un trato más humano creo que esto también motiva mucho al alumno sentirse escuchado sentirse observado de cierta manera como que el profesor presta atención a lo que está pasando y reconoce hablaban también en estas jornadas algo tan sencillo como aprenderse el nombre yo entiendo que es difícil yo entiendo que la ratio docentes profesores estudiantes es pues bueno es la que es y es muy complicado pero simplemente el hecho de que un profesor llegue a clase y se dirija a ti por tu nombre y no como el de atrás de las gafas yo creo que eso ya genera un impacto muy importante en la persona porque se está humanizando el trato y se te está personalizando y eso se interioriza de alguna manera somos seres sociales necesitamos de otras personas para generar hormonas y todo esto que estudiamos en psicología y bueno aunque sea una mínima como aprenderse el nombre pues yo creo que eso ayuda muchísimo si me permite el moderador el tema del factor de la novedad del que ha hablado mi compañero Kevin me llama especialmente la atención y me preocupa especialmente desde mi campo y vamos a hablar un poco de ordenación académica y de coordinación entre profesores ya lo he mencionado anteriormente ahora me gustaría profundizar en ello porque efectivamente para que una asignatura motive es muy importante que no la hayas dado nunca que parece una cosa como absurda dices bueno pues si cada asignatura es diferente no lo es por lo que yo he podido hablar con otros compañeros incluso de campos diferentes al mío se produce con demasiada frecuencia solapamientos entre temarios asignaturas redundantes incluso en un mismo cuatrimestre esto es un problema real que está pasando en este momento porque estamos trabajando en ello con los delegados de los grupos involucrados hay dos asignaturas que son esencialmente la misma las profesoras que las imparten están enteradas si están intentando coordinarse relativamente para al menos enfocarlas desde aplicaciones web diferentes o con ciertos puntos de vista diferentes pero es muy difícil cuando el temario si vas punto por punto de la guía docente es prácticamente el mismo entonces este tipo de problemas desmotivan una barbaridad y cuando este tipo de problemas se hacen recurrentes a lo largo del itinerario formativo pues ya no os quiero contar entonces para potenciar ese factor de novedad no solamente entre un año y otro que al final puede ser siempre nueva para los que entran nuevos a la asignatura pero si es que si ya has dado esa asignatura solo que con otro nombre y en otro momento pues es interesante potenciar la comunicación la coordinación y el diálogo entre los profesores que imparten en un mismo grado diversas asignaturas sobre todo las que teóricamente pueden parecerse más para evitar el decir bueno esta definición la he leído ya al menos tres veces a lo largo de la carrera y eso es una tarea que entiendo que es difícil de coordinar a nivel universidad y que quizás dependa desgraciadamente de la buena fe de los profesores que insisto como he dicho antes también pregunten a los alumnos si lo que están contando lo han visto si ya lo conocen si le gustaría conocerlo desde otro punto de vista para así explotar ese factor tan importante para motivar y para enganchar como es que algo te resulte nuevo te resulte diferente a lo que conoces y verdaderamente quieras aprenderlo porque no lo sabes porque al final cuando ya sabes algo pues te apetece menos conocerlo es evidente vale yo sumándome a esto que ha comentado Alba de ordenación académica de que se nos solapan contenidos muchas veces pasa también y es bastante común de lo que parece que el contenido de una asignatura depende de otra pero por cuestiones de tiempo y esa falta de coordinación con los profesores lo que tenías que dar en primero no lo has dado y te lo están pidiendo en segundo y de repente llegas a segundo y te dice esto que ya has dado en primero y dices tú no lo he dado hay veces y el profesor aún así continúa aunque tú le hayas dicho oye necesito una pequeña introducción de esto y a lo mejor es mucho pedir por parte de los estudiantes pero que si alguna vez como profesores os llegan y os comentan oye es que esto a lo que nos comentas que hemos dado en primero no lo hemos dado si podéis porque hablar con el profesor que lo dio el año pasado y preguntar oye ¿qué pasó? ¿lo diste? ¿no lo diste? a lo mejor de alguna manera se puede ayudar a que ya desde el principio los estudiantes no vayan tan perdidos no hayan perdido esa motivación y les ayude a continuar con unas poquitas ganas más que desde septiembre o desde febrero haber perdido la disolución por todo y luego de lo que hemos se ha estado hablando de personalizar entendemos que es complicado muchas veces por el ratio que hay de estudiantes con docentes pero yo al menos lo he vivido en algunas asignaturas que no no en todas las clases pero hay algunas clases de práctica por así decirlo que el profesor nos divide en grupos más pequeños y a lo mejor nos pone una práctica completamente absurda pero se va acercando va interactuando con nosotros aunque sea en grupo y se personaliza un poco más la asignatura sabemos que es complicado pero hay formas aunque sean pequeñas que nosotros de verdad agradecemos por muy raro que parezca que interactuéis con un grupo de 5 en vez de con un grupo de 120 finalmente finalmente a no ser que tenga alguien algo más que aportar para ir finalizando yo voy a aprovechar porque sí que ha salido el tema de que se solapan asignaturas y a mí me llama la atención en mi grado y en otros que he estado viendo y con compañeros de otras facultades que hay muchas hay muchas titulaciones que tienen una cantidad muy grande de créditos con un montón de asignaturas y que duran cuatro años que son cuatro años y a lo mejor no es tan necesario entonces yo no quiero abrir ese bueno si lo voy a abrir el cajón este de realmente los cuatro años de carrera son totalmente necesarios y obligatorios o sea no puede o sea todos tenemos optatividad y luego hay asignaturas que no son tan troncales de la de la carrera que estamos estudiando que se ponen como obligatorias para todos los estudiantes y luego optatividad hay poca al menos en nuestra universidad entonces yo me plantearía si realmente los grados de cuatro años son tan necesarios en todas las titulaciones y si muchas de las asignaturas que se consideran obligatorias realmente deberían ser obligatorias o no optativas en los en los títulos de grado ese es el aporte que quería hacer perdón de las asignaturas de las asignaturas finalizando con todo esto muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias a mis compañeros por haber estado en esta grandísima charla y nos vemos muy pronto bueno vamos a hacer una pequeña petición creo que hablando un poco como representante de estudiantes y creo que a lo mejor mis compañeros van a estar de acuerdo conmigo esto os lo pido como estudiante como representante de alumnos oye que de verdad que no mordemos que podéis hablar con nosotros que al igual que hay veces que a nosotros nos da un poco más de cosa hablar con vosotros también podéis acudir a nosotros aunque desaparezcamos hay 40 o hay 50 si veis algo que no al igual que vosotros no lo pedís nosotros solo pedimos hablarlo con nosotros que creo que esto está sirviendo para que veáis que también tenemos algo que decir que si alguna vez al igual que vosotros no os acudir a vosotros cuando tengamos un problema si alguna vez tenéis un problema con nosotros de verdad venid a nosotros y no os quedéis callados si lo acumulemos para siempre a las malas ponéis un positivo y va bien muchísimas gracias por haber venido hasta aquí